¿Quién la pasá? ¿Con el de abajo la pasá? ¿El azul sos vos? Sí ¿El azul quién es? Pablo ¿Hablete? ¡Hablete! ¡Pasala! ¡Pasala! El de Mati estaba aquí ¡Pasala! ¡Uuuuh! ¡Papilito! ¡Ay! ¡Arriba de que me senté! Me encontró el remoto A ver qué concentración Pablo está a fondo Tiene que ganar Tiene que ser muy nerd Tiene que ganar Tiene que ganar Mati Principiante Le da pelea ¿Viste alguien se la pasé a nadie? Y bueno Lo mal no se había jugado Mati Sina ¿Ves? Juega al FIFA El juego de Mati Sina El juego de Mati Sina Él juega al FIFA ¿Viste? ¡Opa! Tenía que darle idea Fischer, pibe Vos me parece El FIFA todos lo conocemos Yo también jugaba al FIFA Al único Y si Es una nena ¿Viste? Pero bueno Un poquito si te había jugado Son unos tontos Ay me olvido de apartar el botón